Queda con 43 votos, tiene la mayoría absoluta que exige nuestro estatuto, por lo tanto ella es la rectora electa en este momento. Así, la Universidad Nacional de Asunción tiene por primera vez en toda su historia de creación una mujer que la dirija. Queremos reivindicar y empoderar que todas las mujeres también pueden ocupar los cargos. Estamos en iguales condiciones, pero acá lo que demostramos es que queremos buscar la equidad. Vera es decana de la Facultad de Ciencias Químicas, fue denunciada en marzo de este año por un hecho de lesión de confianza. Supuestamente participó de la licitación de una empresa llamada Construcciones Rivas para la creación de un bloque, pese a que la empresa no estaba habilitada. Además, no se presentó a declarar ante la Fiscalía. Nosotros estamos esperando que cuando vuelvan a convocar, oportunamente lo haremos. Soy cumplidora de la ley, ahora es un proceso de investigación, pero también parte de un proceso, vamos a decirlo así, de persecución. ¿Por qué? Porque era la primera vez que una mujer se presentaba, entonces se tomaron de aspectos que eran meramente administrativos, lo llevaron al ámbito, vamos a decir, penal judicial. Pero vamos a demostrar y ahí verán el legajo de una decana intachable. El vicerector electo por 31 votos es Miguel Torres, docente desde hace 27 años en la UNA. Habló de cómo piensa eliminar la corrupción de la cuestionada Casa de Estudios. La corrupción se suprime llevando o aplicando los reglamentos. Cualquier acceso a la universidad hoy día tiene que ser por concurso público. Entonces yo creo que si nos apegamos a esos reglamentos, de por sí la corrupción va a desaparecer en la Universidad Nacional. Y ver un poco si las personas que están en sus cargos se ajustan a esas funciones. Y aquellos que no, entonces tendrán que demostrar su motivo o por qué están en la universidad. Ambas autoridades, tras ser electas y proclamadas, asumirán el cargo de asumir a la UNA desde el 2 de mayo de este año, desplazando así al actual rector, Abel Bernal.